Y que pasa Perey Tenía ganas de empezarlos realmente Por eso le vamos a dar caña hoy también Hoy doble directo Vamos a tope Vale, voy a comprobar esto Vale, a ver Se ha petado Ahora Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Sí Vale, pues nada Vamos a empezar el Final Fantasy VII No sé por qué estoy yendo hacia atrás Pero bueno Empezamos con el 9, 8, 7 Y luego volveremos adelante al 10 Vale, lo dicho Este yo he jugado solo el remake Y bueno, tampoco Tampoco me espero que sea igual Obviamente Aquí en el menú pone continuar entre interrogaciones No sé por qué He visto lo de vídeo extra Que es el tráiler del remake Y nada No hay opciones Ni hay nada Así que nada Nuevo juego Vale, esto es lo de siempre, ¿no? A ver, ayuda Opciones inicio No es pausa Blancos Cámara Página anterior Página siguiente Mover, ¿vale? Velocidad por 3 Vale, eso es igual Batea aleatoria Potenciación Menú triángulo Círculo cancelar X OK Cuadrado Cambiar Vale, eso sobre la marcha Lo vamos viendo Bueno, la típica intro Esto Lo vamos a ver tranquilamente Ya digo, del remake Me acuerdo de poco Pero bueno Algunas cosas No se podré enlazar Vale, esto no sé qué es La galaxia ¿Valeis? ¿Valeis? Eso es cuando le caen las flores, ¿no? Eso me acuerdo yo Ah, bueno, lo caerán después Vale, esto es cuando te muestran Toda la ciudad Y el edificio, ¿no? Hostia, qué calidad, tú Este no está remastered, ¿no? Este tiene la misma calidad Que el original Se ve muy pixelado Vale, los personajes A ver, ya O sea, del 7 al 8 Hay mucha diferencia En cuanto a esto Los personajes estos No están tan elaborados Como ya en el 8 Muy poligonales Y la barret Solo tiene un pulgar Vamos, novato Sígueme Ah, con la pulceta anda Y con el joystick corre Vale, lo de Lo de hablar con esto Sí que me acuerdo Porque creo que vi la Cuando salió el remake Creo que vi el vídeo Del Alex el capo Y dijo lo de las pociones Que en el remake no estaban O sea, cuando derrotabas A esto te lo daban Exsoldado Vale, a ver Vale, algo que estoy viendo La espada El tema de las materias A ver si me acuerdo bien De cómo iba Pues costó Pero al final Le pido truquillos Vale, primera sangre Aquí el tema de enemigos No es Como en el 8 No suben igual Es que la puta Es que el joystick me falla Y con las pulcetas Es como mejor voy O sea, si no corre Con las pulcetas Una putada Ya, ya, ya son los perros estos ¿Canser Verus? No ¿Cómo se llamaban? Ah, el soldado también Se llama Pero ahorita va muy lenta También tengo que volver a aprender A usar mafias Y administrar los PMs Oye, no puedo hablar con Con él Vicks Ey, tú eres uno de los miembros De soldado, ¿no? No todos los días Te encuentras con uno de ellos En un grupo como avalancha ¿En soldado? ¿Pero no son el enemigo? ¿Qué ando haciendo con nosotros En avalancha? Calma, Jesse Estuvo en soldado Los abandonó Y ahora es uno de los nuestros No me enteré del nombre Cloud Esto no cambia Cloud Cloud, ¿eh? Soy Me da igual como os llaméis En cuanto acabe este trabajo Muy largo de aquí ¿Qué diablos estáis haciendo? Ya os he dicho que jamás avalancéis Avancéis en grupo Nuestro objetivo es el reactor Maco del norte Nos reuniremos en el puente Que se haya enfrente El otro era Wait ¿No? Pero no he podido entrar con él Así que soldado, ¿eh? No me fío de ti Barre Me sirve Pulso los botones de dirección Al mismo tiempo Que el círculo para escapar Vale, me está hablando del combate Vale, está el reactor Vale, es que me va a fallar el joystick Y verás Se refiere a esto No, no me deja huir No sé cómo se huye Ah Esto para apuntar Ah, vale También está el tema De los límites Que en teoría Cuando se cargaba Lo hacía solo No me da la mía opción De usarlo o no usarlo Creo, ¿no? Eh, por lo que voy Aseguraré la ruta de escape Concéntrate en la misión Cloud Santo Dios Realmente vamos a volar Este gran horno Será digno de verse Vale, ¿cómo se huye? Podría practicarlo ahora Ah, vale R1, R1 Ah, vale Lo del soldado Soy yo No lo he venido Estos no me atacan Vale, por 3 Igual Es que el joystick Para arriba no me va Ah, si lo doy al círculo Corre, vale Perfecto Así sí Tío ¿Es la primera vez Que te enfrentas Con un reactor? No A fin de cuentas Estuve trabajando Para el Steam Rail Ya sabes ¿Y las comas? El planeta rebosa Con la energía de MacBook La gente la utiliza Diariamente aquí Esta es sangre vital De este planeta Pero Shinra No deja de chuparle La sangre Con esas extrañas máquinas No necesito Que me des una charla Démonos prisa Se acabó De ahora en adelante Venís conmigo Vale No tengo barret En el equipo A ver Esto voy a Voy a verlo un poco Vale Elementos Son objetos Vale Elementos Objetos Magia Es magia Vale Vale Ya tengo magia Barret no Vale Aquí está la materia Equipo Es Vale Armaduras Vuelven las armaduras Vale Estado Es tal cual Vale Vale Orden Vale Límite Para cambiar de nivel Para cambiar nivel de pausa Comenzará desde el punto límite cero No entiendo Clave descifrada Clave descifrada Clave descifrada Y pensar que cuantos de los nuestros arriesgaron Sus vidas tan solo por esta clave Hemos sentido todo Al momento Pulsa ese botón de allí Encendido Poco a poco los reactores se agotarán toda la sangre vital Entonces se la alquina No es problema mío El planeta está agonizando, Cloud Lo único que me preocupa es terminar este trabajo antes de que seguridad de los guardianes de robot vengan Muy bien Bueno, sale Está encendido Ah, vale No se ve bien la puerta ¿Y lo que ponía cámara? ¿Para qué es? No puedo mover la cámara Vale No puedo ir al revés Algo habrá por aquí Robot Correta Vale, no son muy duros ahí Ah, no hay nada Muy bien Vale, me acuerdo de esta parte No, eh, estoy de espalda Aquí no es donde estaba el enemigo este grande Es que no me acuerdo los nombres No sé, parece un coche, pero con piernas Creo que era aquí Creo que era aquí ¿Puedo investigar? ¿Puedo investigar? ¿Puedo investigar? Este es el que esquivaba tanto. Centinela, ¿no? Vale. ¡Epa! Pulsa X situado delante de la escalera para agarrarla. Luego uso los botones de dirección para subir o bajar. Vale, lo he hecho antes. No hay problema. ¡Ey! Poción. Ah, no hay cofres. Son objetos tal cual. Pulsa X situado delante de la escalera. Vale. Ya lo viene. Seguimos solo. A ver, aquí también hay enemigo. Ah, este es. Es lo que decía yo. Ah, pero aquí hay un enemigo normal. En el remake te lo ponían como un mini jefe. Ahí hay un enemigo. Ah, vale. Sí que lo hace solo, sí. O sea, aquí no tengo opción de atacar normal. ¿No? ¿O sí? Uy, casi. Tomar todo. Claro. Ah, ahí guardado. Vale. Aquí no son bancos. Guardar punto. Aquí da el menú y se les viene a guardar. Vale. ¿Puedo, eh? ¿Puedo a uno, dos, tres? Sí. Vale. Aquí ya estará el bus. ¿No? El escorpión. El escorpión. Vale, objeto. Es materia. ¿No? Materia es recuperar. Vale, pero aún no puedo... usarlas. Cuando volvemos por los aires a este lugar, no va a quedar más que un montón de chetarra. Cloud, tú fijas la bomba. ¿No deberías hacerlo tú? Calla, ya hazlo, idiota. Tengo que vigilar y asegurarme de que no lo estropees. Bien. Que te aproveche. Cuidado. ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué sucede, Cloud? Date prisa. Vale, lo siento. Mala suerte. Aquí viene. Paista. Vale. El problema es que... Ah, rayo. Mira. Magia, si es que no se pueden transferir, ¿no? O sea, cada uno tiene lo suyo. Más que nada porque voy a nombrar mucho el remake. Realmente. Y me acuerdo que sí que podías pasarle. Plan tiro. Te quita más que el rayo. Alcance búsqueda. Y aquí no hay ninguna habilidad tampoco de tipo robar y todo eso. Escorpión. Escorpión. Barret. Eh. No tanques mientras la cola esté arriba. ¿Por qué? Ah. Vale, vale. Pues defensa. Claro, el rayo se me ha quedado de antes. Eso no cuenta. Lo voy a tener que usar... Usar, ¿sabes? Tocar opciones. La defensa. La defensa. Defensa. Ahí está bajo la cola. Bloquear el objetivo. Vale, cuando me marca es porque va a hacerme a mí el ataque ese, ¿no? De la cola. Barret límite otra vez. Se carga muy rápido. Ah, ya está muerto. Se carga muy rápido el límite. Vale, los bosses sí que dan experiencia aquí. Armas alto. ¿O no será un bot? No, sí, es un bot. Venga, vámonos de aquí. Espérate, lo puedo poner. Tienes minutos para la detonación. Vale, en el pausa cuenta. Armas alto. Vale, es mejor. Sí, ahí tiene lo de... Lo del que mejora, ¿no? ¿O no? Vale, tres minutos para salir. Ay, no me ha dejado guardar. Vale, uso el límite en el... En este. Ok. El rayito B doble. Ni más ni menos. Vale. Vale, así que puedo bajarle un poco. Vete a... Ahora me voy por donde he venido. Bueno, sigue Jesse ahí. Venga, va. Vámonos. ¿Te encuentras bien? Mi pierna ha quedado atrapada. Gracias. Me deja ir. Venga, va. ¡Gracias! ¡Vamos! No, 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 no. Yo creo que aguanto sin curar, ¿no? ¡Hasta salir! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya están aquí. Vamos. Clave descuidada. Voy a poner por tres estos porque son combates que no tienen nada. Vale, ten cuidado. Clave de explicado. Clave de explicado. Vale, no se la va solo. Otra vez. Va a escopar. Ya se es como se le fue la luz a un cuarto de ciudad. Vale. Esto mantendrá al planeta funcionando. Al menos un poco más. Sí. Barra no dice nada. De acuerdo. Ahora todos a volver. Vamos a ver. Bien. Va, que es por ser más suave, ¿no? Venga, salgamos de aquí. Cita en la estación del sector 8. Separados y montados en el tren. ¡Eh, eh! Si es sobre el dinero, guárdalo hasta que regresemos al escondite. Materias, nada aún, ¿no? Vale. Aquí lo de pulsar la X no sirve, ¿no? Voy a ir pulsando la X a voleo. Ah, mira lo de Eris. Perdóname. ¿Qué ha pasado? Más vale que salgas de aquí. ¿De verdad? No sé lo que pasa, pero de acuerdo. Toda la gente es igual. ¿Qué diablos está pasando? ¿Con el objeto aquí? Me pregunto qué es eso que está en esa pared. Vamos a ver. No dejes de marear por los Shinra. La energía de Mako no dura para siempre. Mako es la fuente de vida del planeta. Y al final está a la vista. Protectores del planeta. Avalancha. ¿Eh? ¿Vosotros? Soldados de Shinra. Lucha, lucha. Ah, está curado ya. Vamos. ¿Qué? Valdies. No. ¿Valdies. No suena? Valdies. Quede... Puff. ¡Mucha lucha! ¡Sotado todo! ¡Llevamos sobrados aquí! ¡Tengo el límite casi a punto también! ¡Es él! ¡Lucha! ¡Cobarde! ¡No se lo han pido atrás! ¿Eso se puede? ¡Aquí! ¡Puf! No se puede ir más lejos No tengo tiempo para perderlo con vosotros ¡Basta de murmurar! ¡Agarradlo! ¡Basta de murmurar! 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 Por supuesto que no. Cloud. Dime. ¿Crees que Cloud... Voy a luchar hasta el final por avalancha? ¿Cómo de monos voy a saberlo? ¿Acaso tengo carada de vino? Buah, si no os fuerais todos una panda de inútiles. Eh, Barret. Quería acercar el dinero. Ah, nada. Perdona. Ah. Ah. Cloud. 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 Parece que llega un poco tarde. Tienes toda la razón. Llegas tarde. Te presentas aquí como si no pasara nada y nos montas la escena. No me supone un gran problema. Es lo que suelo hacer siempre. Aldición. Tienes a todo el mundo muy preocupado. Y solo te preocupas por ti mismo. ¿Estás preocupado por mí? ¿Qué? Voy a sacar tu dinero. Está caliente. Levantaos. Nos marchamos. Seguidme. ¡Eh, Cloud. ¡Eh, Cloud! ¡Eh, Cloud! ¡Has estado fenomenal! ¡Jeje, Cloud! La próxima vez lo haremos muchísimo mejor. ¡Eh, Cloud! Voy a cerrar esto. ¡Oh, Cloud! Tienes la cara completamente negra. Ya está. Oye. ¿Qué haces por ayudarme antes en los directores? No hay nada. Nada de nada. Último tren procedente de la estación del sector 8. La última parada es el sector 7. Cementerio de trenes. La hora de llegada estimada son las 12.23. Hora Milgar. Por eso voy a tomar el último tren. ¡Qué fastidio! ¡Uh! Esta es de casa. Así que ponemos cómodo. Deja de comportarte como si fueras un crío estúpido. Siéntate y cállate. ¿Ves los titulares en el Sierra Times? Los terroristas que bombardearon el reactor número 1 tienen su base en algún lugar de los suburbios. Hacer estallar un reactor. Seguro que lo pensaron. Deben tener un líder frío y calculador. Me pregunto qué es lo que van a hacer a continuación. Por favor, la estación se ha molestado a los otros pasajeros. Parece que este tren todavía no ha pasado a la modalidad de seguridad. Quita bosque y que no le da. Seguro que mañana será distinto. ¡Eh, Cloud! ¿Quieres mirar esto conmigo? Es un mapa de la red federal diaria de Mipcar. Echemos los misazos juntos. Yo te lo explicaré. Esto me gusta. Bombas y monitores, ¿sabes? Todas esas cosas llamativas. Muy bien. Está a punto de comenzar. Este es un modelo completo de la ciudad de Mipcar. Tiene una escala de 1.000. La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie. Una estructura principal de soporte mantiene la placa en el centro. Y hay otras estructuras de soporte. Para cada sección. Susurro, susurro. El reactor número 1 que hicimos explotar estaba en la sección norte. Ya está, ya he tentado. Está roto ya todo. Entonces queda el número 2, el número 3 y así está el reactor número 8. Los 8 reactores suministran la necesidad a Mipcar. Cada ciudad tenía un nombre, pero nadie en Mipcar los recuerda. En vez de por nombres, nos referimos a ellos por sectores numerados. Pero es como trabajamos aquí. Este es el siguiente, mira. Este es el camino que sigue el tren. El camino serpentea alrededor de la estructura del soporte principal. Deberíamos estar acercándonos al área del centro. Ahora. En cada puesto de control, hay establecido un dispositivo sensor de IBE. Sí, sí, claro, listo. El dinero está caliente. Entre otras cosas. Puede comprobar la identidad y pasado de cada uno... La identidad y pasado de cada uno de los pasajeros en este tren. Conectando los bancos de datos central. En las oficinas centrales de Simba. Cualquiera podría pensar que tenemos cintas sospechosas. Por eso usamos tarjetas de identificación falsas. Me acuerdo... Ya lo he dicho antes, que hablaré mucho del remake. Porque es lo que... La única referencia que tengo. Pues hasta llegar a este punto... Antes hacías muchas más en... O sea, te dejaban pasear por las ruinas y eso, ¿no? Por la zona afectada. Hablando del rey de Roma. Esa luz significa que nos encontramos en el área de seguridad de comprobación. De tarjetas de identidad. Cuando se apagan las luces, es imposible saber con qué clase de tipo raro se puede encontrar uno. Bueno, ya casi estamos de vuelta. ¡Qué alivio! Es que... A ver... Aquí... O sea, el tren es donde para en... En... Es que la ciudad que es donde está el bar es Midgar también. No, claro, en Midgar es todo, ¿no? Eso... Aquello era un barrio. Este tren es el que va a la zona del bar, ¿no? Donde está Tifa y eso. No te quedas superiado con los demás. Barre, tu sueñesito. Mira, ahora puedes ver la superficie. Esta ciudad no tiene ni día ni noche. Si esa placa no estuviera ahí, podríamos ver el cielo. Una ciudad flotante. Un paisaje bastante perturbador. ¿Eh? Nunca pensé que hubiera algo así de alguien como tú. Vaya, parece que es una caja de sorpresas. O sea, realmente... Durante todos los juegos sale el de Midgar, ¿no? Lo que pasa es que el otro está basado solo en esa parte. El mundo superior. Una ciudad en una placa. Es por esa mier... Puta pizza. Que sufre la gente que está ahí abajo. Que sufre la gente que está ahí abajo. Y la pizza que se refiere. La ciudad ahí abajo está estrixiada. A causa del aire contaminado. Además, el reactor continúa absorbiendo toda la energía. ¿Y por qué no se mudan todos a la placa? No lo sé. Seguramente porque no tienen dinero. O quizá... Porque aman su tierra. Sin importar la contaminada que esté. Ya sé. Nadie vive en los suburbios. Porque quiere. Como este tren. Solo puede ir por donde lo lleven los rieles. Me da miedo leer deprisa porque... Me van a liar. Claro, es que este punto es medio remake ya. Aquí debería haber alguien buscando a su hija, ¿no? O su pareja o algo así. Vosotros, venid ahora mismo. Ah, es verdad. Sé tu inúcio lo se llamaba. Esta misión ha sido un éxito. Pero ahora no os duermáis. Ya no os laureles. Lo peor estaba por venir. No os asustéis de esta explosión. ¿Dónde leí o me lo dijiste tú? Se supone que... La explosión que hicieron ellos no era tan fuerte, ¿no? Que realmente han sido los de Shinra... Lo que han hecho la explosión más... Más grande para hacerlos a ellos culpables. O algo así. No sé dónde lo vi. O lo escuché o... O tú no. Tú no lo dijiste, ¿no? A alguien se lo escuché decir. A la derecha es el cementerio de Trenes. El cementerio es donde pasa lo de... Lo del fantasma ese, ¿no? Nos volvemos a ver en el escondite. Moveos. O sea, aquí el cementerio. Ah, tal cual, ¿no? Aquella era una zona enorme... Y aquí ya estás, ¿no? En dos pasos. No dejaré que te vayas esta noche. ¡Guau! ¡Guau! ¿Hay algún sitio donde podamos ir y estar sol... ¿Hay algún sitio donde podamos ir y estar a solas? ¡Guau! ¿Por qué guau? Por aquí solo... Por aquí solo el cementerio de Trenes. Y dicen que por ahí también hay fantasmas. ¡Maldición! ¿Qué? ¡Guau! Hostia. Vale, aquí no hay mapa, ¿no? ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Qué demonios quieres? ¿Sabes quién? ¿Ah? No puedes pasar. El trabajo consiste en mantener apartados... Mantener apartados de este lugar. A los canales como vosotros. ¡Guau! Eres genial. Tienes toda la razón. No perdas tu tiempo hablando. Lo que yo digo siempre. Pero... Eh, yo... ¡Guau! ¿Qué es la palabra de moda aquí? Se está meando aquí. ¡Eh! Ahora... ¡Uy! 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 ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Sal de aquí, Jesús! ¿Eh? ¿Vienes a verlo? ¿Tú también? Ha habido un bombardeo en la parte superior. Si este pilar cae... Todos los suburbios quedarán hechos polvo. Muy bien. No tiene mucho sentido preocuparse por eso. ¡Eh! Mira. Es enorme, ¿verdad? ¿Para el tour número 2? ¿O esta es la placa que tienen que tumbar? Vaya, este es un lugar extraño y maravilloso. Vivo aquí, pero puedes venir siempre que quieras. Adiós, amigo. ¡Tú, Cloud! Por aquí. Ahora. Espérate, hombre. Ah, una cosa que he visto. Para ir resolviendo dudas. En los límites, ¿por qué? Espérate. En los límites, ¿por qué si yo le doy aquí pone algo de empezar de cero o algo así? Ah, que estabas escribiendo un tocho sinvergüenza. Espera, pues voy a leerlo, a ver. El tema es que quieren destruir Midgard para hacer un nuevo Midgard. Mucho más moderno y extraer más mako. Por eso, cuando tú pones la bomba, ellos aprovechan y destruyen aún más para culpar a Valancha. ¿Tú qué escribes? ¿Como un traductor del juego o qué? Bueno, o sea, todo está planeado por ellos. Obviamente. A ver, sabía que eran malos. Pero son bastante malos. Mira, lo del límite. Si yo pongo fijar y le doy a X, pone para cambiar nivel de pausa... Comenzará desde el punto límite cero. Ah, vale, vale. Ya no te digo nada. ¿El nivel de pausa qué es? Ah, bueno, espérate. Se referirá a la barra. Que si yo lo pongo se reinicia o algo así. ¿Hay dos límites en cada nivel? Vale, hay que reiniciar la barra. Vale. Y se desbloquean... Usándolo. Los otros niveles. Ah, sube de nivel. Ah, vale. Está arriba la barra. Vale. O sea, me interesa subirlo y a cambiar cuando lo haya subido. Y aquí las armas no mejoran, ¿no? ¿O qué era? ¿O eran los límites? Había algo que subía. Ah, exacto. ¿Van por estrellas también? ¿Van por estrellas también? Explosiones, explosiones Vaya, avalancha es genial ¿Has oído? No, ¿qué? Hay un boletín de noticias especial Dicen que ha habido una explosión terrorista ahí arriba Y que esta vez Ha sido el rector Mako ¿Sabes lo que significa esto? No, ¿qué? Mira, echa un vistazo a esas cosas y si me preguntas Si destruyes el poder de Midgard Todas sus computadoras y señales quedarán también destruidas Financieramente Los daños deben ascender a unos mil millones de Gil Y eso no es todo Murieron también muchas personas inocentes Si la explosión hubiera ocurrido Medio de la noche hubiera sido distinto Por lo menos la gente hubiera estado durmiendo Sí, sí, lo que van enlazados sí Pero me acuerdo que si lo ponías Si estaba enlazada iba subiendo Y iba como por estrellas Había unas que eran dos estrellas Otras que eran cuatro Así depende de Depende de para qué fuera Vale, vamos adelante Espérate que hablé con esto Jesús, ¿qué día nos pasa esta noche? Tú, Cloud, vamos Deprisa, muévete Pensé que ese largo apagón era raro Dicen que arriba ha sido destruido un reactor maco Estaba aquí bebiendo y mirando solo las noticias Y ahora de repente me echan del almacén ¿Qué pasa con eso? ¡Guau! ¡Ay, Dios santo! Me encuentro como en las nubes Me encantan los cócteles caseros Pero vaya si se suben a la cabeza Sí, iba a decirlo Digo, este es El nombre no lo sabía Puede ser el bandarrita, ¿no? El malote Y esto Esto es el... La base, ¿no? Por el tema de las escaleras y eso Me suena como que es la base Y esto es la tienda del principio ¿No? Cuando te hacen el tour ese Está como... La ciudad está comprimida, ¿no? En un barrio pequeño A la tienda no puedo entrar, ¿no? ¿Aquí? Ah, no es la base Esto Ah, la tienda de armas Sí, claro Es la tienda de armas La que no te quiere vender armas Y arriba es la base, ¿no? O sea, la base me refiero a donde Te pedían misiones Bixi Wedge Oye, sí, no sé quién era A los tres Te pedían misiones para hacer por ahí Estás seco, hombre ¿Estás cansado? Pues no te vas a descansar El tercer piso de mi casa Solo hay una condición Tienes que dar algo de dinero Fungi Valid desea Olvídalo Eh, eh, eh Tú, un momento No puedes salir de aquí sin comprar nada Puede que no sea demasiado saludable para ti Si es que sabes a lo que me refiero Vale Granada Las granadas son igual de inútiles que en el remake Creo que no sé nunca ninguna Eh, vale Arma de asalto ya la tengo, claro Aro de hierro Pillo uno O dos Ah, no compro nada Bueno Ey ¿Qué diablos sabes tú? Las personas no autorizadas No pueden entrar Ya que yo soy un día especial Te voy a dar una noticia caliente Pero no debes decírselo a nadie ¿Sabes lo que ha estado ocurriendo? ¿Qué? ¿Otra vez? Me imagino que estás harto de oírlo Pero ha pasado tanto tiempo Desde la última verdadera noticia aquí Que preocupa cómo va a terminar todo ¿No es cierto? ¿Sabes qué hago? Apuesto a que no Ven mañana y te lo diré Ah No quedan buenos trabajos aquí en los suburbios Quiero ir al mundo superior A ver, eh O sea, no es que esté mal traducido Es que las conversaciones son muy directas ¿Sabes? Esto es un suburbio Así que no pienses que te puedes quedar aquí gratis ¿Qué vas a hacer? No tendrás sueño solo de ver la cama De ninguna manera Un tipo duro, eh Más vale que duermas mientras puedas Más vale que guardes cuando puedas Esa es la forma de ser duro Recuérdalo, viejo patoso ¿Esto es un tanga? Entonces voy al bar Supongo que ahí me darán libertad Ah, salta al otro piso Y esto no Voy Voy Vamos Papá Marlene ¿No vas a decirle algo a Cloud? Bienvenido a clase Cloud Parece que todo ha ido bien ¿No has luchado con Barrett? Sí Tenía que haberlo sabido Siempre están metiéndose con los que les rodean Y siempre habéis tenido peleas desde que erais niños Ah, pero ¿Se conocían de antes? Estaba preocupada Ay, porque dice que desde que erais niños A ver si van a ser como los huérfanos del 8 Me alegra tanto que todo el mundo esté bien Ah, no hay nada como el primer trago después del trabajo ¿Por qué no te tomas algo tú también? Sí, ¿por qué no? Oh, eso está mejor Incluso si hubieras estado con soldado Aquí todavía eres un novato Así que será mejor Que escuches lo que te tengo que decir Oh, Cloud Cifa sabe cómo cocinar Déjame que te diga algo ¿Acerca de qué? Cifa siempre me deja probar lo que cocina Y mírame ahora A ver, estoy regordete No sé si debería estar contento o triste Pero la buena comida y la buena bebida Es lo que ha dado fama a este establecimiento Claro, se referirá entre ellos, ¿no? Pero lo ha dicho en plan Como si tuviera relación con Barrett Descuidado Te estás poniendo nervioso Te pregunto por qué Marlene no habla Lo siento, Cloud Marlene es un poco tímida Vale, tengo que ir por el pinball este, ¿no? ¿Ah, no? Te aparta Aparta Bienvenido a casa, papá ¿Estás bien, Barrett? Estupendamente Entrad aquí, estúpidos Vamos a empezar la reunión Los anti-mankis Siéntate ¿Qué tal? ¿Quieres ver algo? Oye, esto es igual, ¿eh? Dame algo fuerte Un momento Ahora mismo te preparo una ¿Se pueden jugar a los dardos, también? ¿Sabes? Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo ¿Qué es lo que te pasa? Así de repente Eso no era ni tan siquiera Un trabajo muy duro Creo que no Estabas asoldado Asegúrate de recibir el pago de Barrett No te preocupes En cuanto tenga el dinero Me largo de aquí Cloud, ¿te encuentras bien? Sí, ¿por qué? No, por nada Tienes cara de estar cansado Supongo Ya, me imaginaba Tú, Cloud Quiero preguntarte algo ¿Nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? No, estoy seguro que no Parece que estás muy seguro Si hubiera alguien de soldado No estarías separado ahora mismo No pienses que eres malo Solo porque estuviste un soldado ¿Qué le pasa? A la hora Sí, eres fuerte Probablemente todos los soldados lo son Pero no olvides esto Tu pellejo está trabajando ahora para Avalancha No te hagas ilusiones Acerca de quedarte en Shinra ¿Permanecer con Shinra? Me haces una pregunta y yo la contesto Eso es todo Me voy arriba Quiero hablar de mi dinero Espera, Cloud Tifa, déjalo ir Parece que todavía hay chance a Shinra de menos Cállate Shinra o soldado Los dos me dan igual No me interpretes mal Me importan un bledo Avalancha o el planeta Pues Aclara las cosas con todos por mí Dinero Dios, debe de haber sido por mucho Seguro Va, qué importa Es un acuerdo verbal Ahora déjame ver si intento esto Vamos, déjalo, Cloud ¿Me has oído? Hay conversaciones desde patos Cloud Dices que no te importa Pero has venido a hablar conmigo Cloud Solo que eres amigos ¿No es cierto? ¿Soy gorde o qué? Cárgate Sí, bueno Te pareces algo solitario Si alguna vez quieres hablar de algo Que no te preocupe Siempre podrás hablar conmigo O sea Espera, voy a ver Básicamente Todos los protagonistas Son solitarios Porque Gitán No me acuerdo Pero no era O sea No era tan solitario ¿No? Es cual sí Obviamente sí Pero Gitán No recuerdo que era tan solitario Y a este también le gusta la soledad Papá Papá ¿Eres tan genial? ¿Eres tan genial? Es que sí No me acuerdo muy muy bien Pero era como que iba muy a su aire Pero no era tan Tan borde Era más No sé Más graciosillo Por decirlo de alguna forma Caramba Caramba Dinero Presidente Pero los ciudadanos de Midgard No tienen necesidad De tener A ver La cosa es que Cloud A pesar de eso De la soledad Intenta como ayudar Pero desde el principio Es cual Como que le costaba hacer eso ¿Sabes? Hasta la mitad de la historia No No le daba importancia a las cosas A ver El grupo soldado Ha sido movilizado inmediatamente Para proteger a nuestros ciudadanos De este tipo de violencia inútil Eh Gracias y buenas noches Nada Lo mismo Si, si, ja, ja, su, ja, su, Págame Escucha Cloud Te lo pido a ti Por favor Únete a nosotros Nope Lo siento Tifa El planeta se está muriendo Lenta pero firmemente Alguien tiene que hacer algo Deja que Barrett y sus compañeros hagan algo No tiene nada que ver conmigo Así que ¿Te vas de verdad? ¿Te vas a marchar así Olvidándote de tu amiga de la infancia? ¿Qué? Hostia Ah, bueno Es Más o menos lo mismo Ah, perdón ¿Te has olvidado también de la promesa? ¿Promesa? Luego Te has olvidado Recuerda, Cloud Fue hace siete años Vale Flashbacks Ah, no Eso es ahora, ¿no? Mira el pozo O sea, si es hace siete años que van vestidos igual ¿Te acuerdas? Sí Entonces Ah, vale Se lo está mostrando Pensé que Tifa no iba a llegar nunca Y me estaba quedando helado Ahí sí Ahí sí Ahí sí Siento llegar tarde Joder Con los Polígonos También lo he comentado antes Que vaya diferencia con los Muñequizos del siete al ocho Ya Quería saber conmigo sobre algo Esta primavera Me marcho de la ciudad Me voy a Midgard Todos los chicos están marchando de la ciudad Pero yo soy distinto a todos ellos No voy a buscar trabajo Ah, aquí tiene coleta Quiero convertirme en miembro de soldado Voy a ser el mejor Como Sephiroth Sephiroth El gran Sephiroth Hostia, no me acuerdo la historia de Sephiroth No me la cuentes, eh Pero no me acuerdo ¿No es muy difícil hacerse miembro de soldado? Seguramente no podré volver a esta ciudad Durante algún tiempo ¿Eh? ¿Saldrás en los periódicos si las cosas te van bien? Lo intentaré Eh, ¿por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigues ser famoso y estoy en un apuro Me salvas, ¿de acuerdo? ¿Qué? Siempre que tenga problemas Mi héroe vendrá a rescatarme Al menos me gustaría probar una vez ¿Qué? Venga, prométemelo Ay, qué voz Vale, prometido Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa Ah, veremos si lo entiendo Cuando cuesta pillar detalles Ni soy un héroe Ni soy un héroe Ni soy famoso No puedo guardar La promesa Pero Has conseguido convertir en realidad El sueño de tu infancia ¿No es cierto? Te uniste a soldado Vamos, venga Tienes que guardar tu promesa Espera un momento Soldado de todos los tiempos Una promesa es una promesa Aquí Bucín de Barrett 1500 guilds Era más, ¿no? ¿Esa está en mi paga? No me lo creo ¿Qué? ¿Entonces tú? ¿Tienes preparada la siguiente misión? Lo haré por 3000 ¿Qué? Está bien, está bien Realmente necesitamos ayuda ¿No es cierto? Ese dinero era para pagar El colegio de Marlene 2000 Gracias, Cloud Adiós, colegio Adiós, educación De todas formas No hay colegio aquí Así que A ver el plan No lo puedo ver Si hombre que hace mancuerna Es de 2 kilos Porque salgo aquí abajo ¿Qué se supone que ha pasado? ¿Me he dormido aquí? ¿Qué? Marlene, no me dices nada Buenos días, Cloud ¿Has dormido bien? Casi nada con los corronquidos A tu lado ¿Quién no podría? Uy, bandido No sé qué quieres decir Esta vez me voy ¿Pues me lo pone la niña esta? ¿Cómo lo tomo? Toma un cóctel Niña Esta vez me voy Me voy Nuestro objetivo es el reactor del sector 5 Mírgete primero a la estación Te meteré en el tren Tú, Cloud Antes de la próxima misión Quiero preguntarte algo Yo No sé realmente cómo utilizar la materia Te daré la materia que has encontrado Enséñame cómo usarla Suspiro Está bien, te lo explicaré Sí, una de pie o una en el reactor primero Seguro, te explicaré cómo funciona la materia Primero acceder al menú Conoces las funciones básicas El botón triángulo hace que aparezca el menú Los botones de dirección mueven el cursor De esta manera Selecciona cada menú utilizando el botón X Si deseas salir del menú Puso el botón Círculo ¿Lo ves? Seguimos adelante Ahora te encuentras en este menú Selecciona el submenú Materia Selecciona con quién la desees utilizar Ahora fíjate en el arma que tengo aquí En cada arma y armadura hay ranuras Elige en qué ranura quieres colocar la materia Ahora selecciona la materia que deseas utilizar Esta es materia curativa Si quieres saber qué efecto tiene Alinea el cursor hasta la marca de comprobar Y pulsa el botón X Es como seleccionar órdenes de combate Solo tienes que alinear al cursor hasta mágica Ver que la magia disponible se ha incrementado Ahora puedes utilizar nueva magia Cura Perfecto Y esto es todo en cuanto a equiparse de materia ¿Lo ves? No fue nada de otro mundo Si quieres descartar algo de materia Es muy fácil Señala la ranura de materia Y presiona el botón Triángulo Pero tienes que tener cuidado con una cosa Siempre que te equipas una de materia Tu situación cambia Algunas partes tuyas se vuelven más fuertes Mientras que otras se debilitan Ah, me quita fuerza Y... TG Punto TG Normalmente cuando te equipas con materia mágica Tus poderes mágicos aumentan Cuando tu fortaleza física se debilita Las verdes te quitan vida Así, la materia es como una espada de doble filo En el lado izquierdo de la pantalla Puedes ver el efecto de la materia sobre ti No es aconsejable abusar del uso de materia mágica Pero intento utilizar varias cosas O sea, lista de habilidades Es lo que se va desbloqueando Por las estrellas ¿No? O sea, ahora tengo cura Cura 2 Bueno, no No cuadra ¿No? Pero bueno Con una materia verde Con cada uno sobra ¿No? No hace falta poner más de una Pulse el botón círculo para salir del submenú Te daré unas sugerencias de carácter avanzado Ah, uno que cure solo, ¿no? Vale Más adelante Oh, no ¿Qué es esto? No fue nada del otro mundo Maldición No tengo ni idea Muy bien Tú te encargas de la materia Sistema materia Actual el menú Selecciona materia Vale Cloud Ha recibido un mensaje Del hombre del almacén de armas De arriba Tiene algo que quiera darte No lo olvides Marlene Visiera el almacén Mientras estamos ausentes Cuando lo subes A nivel maestro Ajá Cursar todas las veces que quiera ¿A qué te refieres? De acuerdo Buena suerte Ten cuidado O sea A ver Porque tengo dos verdes Ah, vale Lo de rayo Ah, que esto lo tenía ya Rayo y hielo Vale Limitada Para quien tiene más PM Barret Esto es la verde O sea No la puedo usar Por PM Esta va por usos Necesita 5 de vida Pero eso es locura Pues por ejemplo Rayo Antes sí que me ha dejado Usarla varias veces Ah, vale Ahora las de apoyo Ah, otro día largo Si sigue así Esta tienda bajará En un barrio demacrado Como este No se puede vender Realmente medicinas buenas Me estoy perdiendo ya Con que me cuentas A ver si cabía O sea Las que están limitadas ¿Qué son? Las azules O todas Oh, mira esto Esto no ocurre todos los días ¿Eres un cliente? Sí, bienvenido Vendemos Compramos Estas son caras, eh ¿Restaura vida? Es con la de Phoenix Esto ¿No? No voy a hablar Con el de la tienda De armas Eh, eh, tú Un momento Vale Vale, esto lo de antes Bueno, si este Le quiere hablar Está seco, hombre Me dice lo mismo Barato De fuego De fuego Ah, no De fuego no tengo El hielo y el rayo A ver La pongo La pongo a Barret ¿No? Ah, pero baja Vale, las verdes Quitan vida No solo lo de cura No sé No he entendido bien Lo que O sea, te voy a leer Otra vez Lo que me has dicho Ah, vale Las verdes Te quedan vida Vale O sea, claro Lo verde Lo relaciono Con cura ¿Sabes? Te pensaba que era Solo la de cura O sea, las verdes Son materias de magia En general Utilización de los botones L1, R1, R1 Girar Vale Correr Hablar Ejecutar Iniciar una partida Vale, nada ¡Eh! ¡Un dedo! ¿Pero qué demonios? Soy el cursor de posición. Llámame siempre que estés por ahí confundido. Pulsa panel y aparecerá sobre tu preciosa cabecita. ¡Dios santo! Tú te destacas incluso mucho más que yo. Estoy en el medio. Si es así, simplemente pulsa una vez más. Yo mismo estoy muy ocupado y no siempre puedo ir a ayudarte cuando me necesitas. Si a veces se me aparezco, no te enfades. Más tarde. Pulsa panel cuando te hayas perdido en algún campo. Vale. Pero espera. Los triángulos rojos indican las salidas y los triángulos verdes indican las escaleras. Esto te servirá de ayuda para que puedas superar las calles más oscuras o las montañas más peligrosas. Pero algunas veces no aparecerá ninguno. Así que ten cuidado. Verdes, magia, azul, apoya, amarillabilidad, roja, imputación... Nada son para subirte la vibra. Tengo que tener aquí más cosas. ¿Vale? Anotado. Este es el famoso guardar punto. En un guardar punto... Joder, no me vas a explicar cómo se guarda. También hay más. Busca algo llamado secreto. Incluso si te suprimen, si guardas, puedes volver a empezar desde ese mismo punto. Así no tendrás que preocuparte cuando te supriman. Esto se irá un poco deprisa, pero cuando dejes mitigar, en cuanto consigas el mapa mundi, puedes guardar donde quieras. Recuérdalo. Eso es todo lo que necesitas saber acerca de guardar punto. Pero en la BNC te volveré a ver en algún punto del camino. Te suprimen, ¿verdad? Yo soy el arca del tesoro. Principiantes, estados atentos a mí. Esto es una cosa en un momento, ¿no? ¿Qué tiene que ver el punto de guardado con el arca? De noé. Así que hay coces. Ah, yo pensaba que eran objetos que estaban en el suelo tal cual. Porque no he encontrado varias pociones que estaban ahí tiradas. El soldado, cuéntanos historias de batallas. Te pagaremos. No soy tan mezquino como para sacar dinero a gente como vosotros. Pero me quedaré chalando con vosotros un ratito. ¿Qué es lo que quieres saber? Vale, es tutorial esto, ¿no? Vale, la batalla de tiempo... Vale, esto nada. Hacemos en la pantalla nada. Cambiar y defensa nada. Escape nada. Indicador de nadas. Tanto. Elementos. Ayuda. Vale, ya está. ¡Pas! ¡Pon! ¡Socorro! Tienes que aguantar. Tu indicador de límite está empezando a acumularse. ¡Guau! Bien. A ver si tu indicador de límite está lleno. Adelante, utilízalo. Escucha con tu técnica de límite. ¡Ojo! ¡Ojo! Estupendo. Bueno, todo esto... El que le va conmigo, ¿quién era? ¡Eh! Materia todos recibida. ¡Eh! Tienes una afuera. Esa era materia. Ahora toma esta arca del tesoro. ¿Cómo? ¿Qué te ha recibido? ¡Ah! Que son los cofres esto. Te escucha. Ocultos en estos cofres de tesoros hay un montón de elementos. Hay distintos tipos de cajas y de bolsas. Ten cuidado de que no se te pase por alto ninguna. Ahí están todos. ¿Dónde? Todos los efectos de magia combinada. ¿Cómo, cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pájaro! Las armas tienen mejoría. O sea, si esta espada tiene dos huecos, tiene dos huecos siempre. Pues recuperar. Vale, entonces no se lo puedo poner a Tifa. Vale. Vale, eso ya depende de armas. Jeje, se olvidará de ello. ¡Oh, tú! Dídele a mi amigo del segundo piso que te enseñe. Vale, simplemente querían explicarme eso, ¿no? Ajá, vale. Entonces tengo que ir a la estación, ya. ¡Ah! ¿Esto es cuando lo detienen? Me voy, lejos de aquí. Pero cuando regrese, seré mejor. Esto es el adiós. ¡Eh! Amigo de la infancia. Será mejor que cuides a Tifa. Vale, ahora se supone que va al mercado. ¿No? Espero que no lo llegaran. Eso es lo que más me preocupa. Ayer, toda la ciudad se estaba mirando a los dos desde fuera de la barra. Tifa, amistad de la infancia. Esa sí que es buena. ¡Ah! Ahora no tengo nadie con quien meterme. ¿Qué te metes, niño? ¿Qué te metes, niño? ¿Qué te metes, niño? ¿Qué te metes, niño? Bueno, pues vamos a hacer esta misión. ¿Antes de acabar? ¡Tú! Este no es un coche privado. Vamos a dividirlo. Matonas otra vez. Vaya, menuda suerte tengo. ¿Cómo me dices, estúpido? Digo, que si ha dicho algo. Mira eso. Se ha vaciado de repente. ¿Qué está pasando? Maldición. Está vacío por culpa de tipos como tú. Toma. Y, y, yipes. Has visto las noticias, ¿verdad? Avalanche dice que habrá más bombardeos. Solo empleados fieles como yo irían a Midgard en un día como este. ¿Trabajas para Shinra? No me rendiré ante la violencia. Y tampoco lo esperé, me siento. ¿Marret? Eh, a ver. Supone que es joder. Vaya suerte joder, ¿no? O mierda. Vaya suerte joder. También adivinar los insultos va a ser complicado. Entonces, ¿qué es lo que pensas hacer ahora? Maldición, ¿cómo puedes estar tan calmado? Te estás haciendo que me suba al ritmo. Joder. Creo que ya han terminado de conectar todos los vagones. Por fin nos ponemos en marcha. Así que, ¿ese es nuestro próximo objetivo? Ah, escucha como ha hablado en seriedad de su trabajo. Muy bien, te lo contaré. Probablemente, Jesse ya te lo ha dicho. Pero hay un puesto de control en la plaga superior. Hay un sistema de la comprobación de tarjetas de identidad en todos los trenes. Del cual Shinra se siente especialmente orgulloso. No podemos utilizar las tarjetas falsas que hemos usado hasta ahora. Buenos días. Las líneas de Míticas les dan la bienvenida. La hora estimada de llegada... Las máximas de llegada de llegada a la estación del sector 4 son las 11.45. Eso significa que tan solo nos quedan 3 minutos más para poder llegar a la zona de comprobación de las tarjetas de identidad. Muy bien. Ya te da 3 minutos. Saltaremos 3 a 3. ¿Entiendes? Clouds, ven aquí. Vamos a echar un vistazo al mapa de la región ferroviaria. Vaya tela. Vaya tela. Sois los únicos que me hablaréis que me hablaréis o vendréis a mi casa. Me dejáis impresionado. Y tú a mí también. Tú a mí también. ¡Wa! No te preocupes por mí. Esto se lo cuento a todos en el trabajo. Parece como si ya hubiera visto esto. Está bien. Acércate un poco más. ¿Vale? ¿Qué raro? El punto de comprobación debería estar más abajo. Alerta de seguridad A. Confirmados pasajeros no identificados. Confirmados pasajeros no identificados. Se ha iniciado una búsqueda en todos los vagones. Repito. Alerta de seguridad A. Confirmados pasajeros no identificados. Se ha iniciado una búsqueda en todos los vagones. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Tenemos problemas. Te lo explicaré más tarde. Date ficha. Pasad por el otro vagón. El clavos es un sinvergüenza, ¿eh? ¡Joder! Alguien ha vido darle alarma. Pasajeros no identificados localizados en el vagón 1. Preparados para cerrar. Vamos. Mantente alerta. ¿Eh? ¿Cómo? 15 segundos. Vagón 1 cerrado. Paso al nivel 2. Peligro. Date ficha. Van a cerrar la puerta, señor. Corre, corre. Solo corre. Cambio el plan 2. Eh, bro. Me quedo pillado. Vagón 2 cerrado. Vagón 2 cerrado. Paso al nivel de peligro 3. De acuerdo. ¿Todo claro? Todavía no. Están empezando otro control. Si nos atrapan, estaremos perdidos. No te preocupes. Si vamos moviéndonos hacia adelante, vagón por vagón, conseguiremos pasar. Pero quitar, barrete. Pasajeros no identificados. Se mueven hacia la parte delantera del tren, tratando de identificar su posición. Quita. ¿Quién me roba? Paso al nivel de seguridad de alerta máxima. Muy bien. Lo hemos conseguido. Tú, por aquí. Vamos. Nos vamos a tirar por este lado. Qué miedo, ¿eh? Es demasiado tarde para decir eso. ¿Por qué viene? Porque... Eh, vosotros dos. No hay tiempo para eso. Sí, me he hecho la idea. Mira bien. Voy a saltar. No te importa si voy primero. Un líder siempre se quedará al final. No te preocupes con él. Salta. Tú, no vayas a irte. Esto es solo el comienzo de la misión. Me la suda. Más tarde. Tú te encargas del resto. Ay, 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 ay. Bien. Por el momento, todo sale según lo planeado. Vale, es verdad. Mejor que no bajemos la guardia hasta llegar al reactor del sector 5. Vicks, Wedge y Jesse lo han dispuesto todo para nosotros. Así que adelante. Vamos. El reactor se halla justo bajando este túnel. Bateria, ¿eh? Eso de creo no me gusta a mí. ¿Ya tan pronto? O sea, aquí está. Ay, chuta. Cifa, que quitas una mierda. ¿Qué me hacen? No me quitan miedo, ¿no? Hostia, ¿hacia abajo qué es? ¿Al fondo? Hostia. Pues te me estén moviendo... Pues un bucle. Ah, cuatro. Siedad. Siedad para la mona. Ah, sube la garra más renta, ¿puede ser? Sí, eso está yendo. Dos por tres y se cagó. Ah, no es mi espalado de mora. Vaya. Oye. No hay ninguna materia, ¿eh? Los guardias de seguridad de Sinra están allí. Tenemos que regresar. Vosotros sois de avalancha. Principiantes. Lo de blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, le estaba dando a R2 Y sale Ataque terrorista Intrusos Tiene más personal de seguridad Es peligroso permanecer aquí Hombre, me quedo, ¿no? Es la idea O son infinitos Uy, ya me quedo, ¿eh? Ah, no he parado de salir Pues me voy No hay materia de sinvergüenza No hay materia de como ¡Suscríbete al canal! 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 El rayo, vale, ahí está, no sé quién es, si VIX o H. Ahí ya sí. Ah, entonces. Porque aparte voy primero. Ah, mira, pa' guardar. Carpa. Vale, pues esta parte parece la principal. Sí, tienda de lona en el 8 y en todos, pero aquí son más chulos. Hola, Cast. Bienvenido. ¿Qué tal? Esto es un poco laberinto, ¿no? Muchos caminos. Ah, mira, esto comunica aquí. Vale, perfecto. Pues voy a hablar con... WET o VIX. No, VIX es el gordito. Sí, sí, lo acabo de pillar, ¿no? Ahora la poción. De todas formas ahora voy. Que quería ver todos los caminos. Ahora que ya he visto, lo comunican todos aquí. Vale, el de tira ya empieza a flojear. Aquí, a ver. Voy a hacer memoria del remake. Aquí había voz. Sí, ¿no? Aquí... Espérate. Vale, es que claro, los buses no serán los mismos, ¿no? Había como dos bichos raros. Claro, por aquí. El reactor está subiendo por la escalera. Vale, voy. Había como unos insectos, ¿no? Vale. O sea, el objeto es este, ¿no? El que ha pillado la poción. Lo lamento. El problema del tren con el ID ha sido culpa mía. La tarjeta ID... La tarjeta ID, la Cloud, creé especialmente. Por eso ocurrió. Lo encendé con todas mis puertas. Pero fracasé. No. 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 No, no. No мехandoc. No. No, no. Vamos a salir ahora. Nos encontraremos en el escondite. Cloud, confiamos en ti. Vuela el reactor. Venga, vamos allá. Ah, vale. Ah, vale. No sé. Saben que son todos los reactores iguales. Porque esta zona es parecida a la de antes. Anda, ¿y esto? Sí, este es el segundo que... Se supone que es el número 5. Es lo que me ha dicho. Hostia, a ver. Vale la pena. O sea, no hay manera de evitar usar el límite, ¿no? Pero tengo que usar sí o sí. Vale. O sea, la única opción sería cambiar lo que es el turno, ¿no? Saltar el... Saltar el turno. Pero bueno. Ah, vale. Sube de nivel usándolo. No es por experiencia. Vale, vale, vale. Oye, es exactamente igual que el primero, ¿eh? El mismo salto, la misma escalera. Solo falta que me pongan la poción aquí. Y ya está. Vaya, el otro está... El otro está un poco roto. Vale, pues... Mira, el guardado también está ahí. Se me quiere decir que va de la otra opción. En este sí. En el 7 original sí. Solo he jugado el remake. Pero vamos, no lo podemos comparar de poco. Porque lo que estoy viendo cambia bastante. Por eso intento pillar lo de referencia, pero no sirve de nada. Porque... Esto no pasa, creo. O que no recuerdo. Ahí. Por algún sitio se empieza. Ey, ¿y esto? Papá. ¿Por qué? ¿Esa es la espada de Sephiroth? Sephiroth. Fue Sephiroth quien te hizo esto, ¿no? Sephiroth, soldado, reactores de maco, shinra, todo. Los odio a todos ellos. Ah, ¿y se queda la espada de ella? Madre mía. Maldita sea, hombre. Contrólate. ¿Te encuentras bien? FIFA. No, olvídalo. Vamos, daos prisa. A ver, si me meten los flashbacks así. Yo no me entero de nada. Vale, el límite de Cloud, ¿no? Ahí está. Vale, debería curarme ahora sí. Porque seguramente me va a salir un... Es porción igual no, pero algo me saldrá, ¿no? Vaciar tentáculo. Ahora absorber se llama vaciar tentáculo. No jodas. No jodas. El de... ¿Ese sale ahora? Basura letal. ¿Qué es eso? Hostia, ese en el remake era jodido, ¿no? Espérate. Lo voy a curar. Ah, cura entero. Ah, perfecto. Y ahora me pongo un éter. He arreglado. Vale. ¿Qué era la basura esa? Biotos a enemigos. Arma abrir. No entiendo nada. Arma abrir es el arma de Barret, ¿no? Basa. Ah, sí. ¿Son caros? Bueno, bueno. ¿Ya está? Vale, pues si se viene el bus... ¿Vuelvo a guardar? Sí, hombre. No se pueden comprar. O sea, la única forma de recuperar es... Durmiendo. Sin tener que usar los me refiero. Vale. Vale. Soldado... Del Tecmo. Ah, vale. Hey, Merlman. ¿Cómo? Ah, el límite de pizote, no traga perra Y aquí también le puedo atacar desde varios flancos al tecno este Pero por aquí no ha venido Ah, mira, un cofre Me guardo la magia para... para el boss, ¿vale? ¡Epa! ¡Epa! Vale Rayo Tifa, vale ¿No lo tenía ya? ¿O qué le he puesto a Tifa? Ah, no, le he puesto la de... la de juego Es verdad Eh, vale Relámpago Éter Ah, mira, ¿ves? El que he gastado antes Ojo, hay punto de guardado ahí O no puedo entrar Esta parte es la de... la de pulsar todos a la vez Sí Sí Jesse dijo que tenemos que pulsar todos los botones al mismo tiempo Ah, por... Espera que voy bien Espera, retraso Ahí Vale 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 Nada No sé si, ¿no? Tampoco Ahí sí ¿Cómo que no? ¿Eso no cuenta? Ahí sí O sea, tiene que ser exacto Tus envergüenzas Estos Vale Vale Solo había que concentrarte Vale Vale Correta Uy, está aguantando más Ok, acrílico, ¿eh? Ok, acrílico Vale Vale, aquí es Me acuerdo del puente ¿Los soldados de Shinra? ¡Maldición! ¿Qué diablos ocurre? Una trampa Este es el presidente ¿Presidente de Shinra? ¿Por qué se encuentra aquí el presidente? Hmm Entonces vosotros debéis de ser los de... ¿Cómo se llamaba? Avalancha No lo olvides Y tú eres el presidente de Shinra, ¿eh? Largo tiempo sin vernos Presidente ¿Mucho tiempo sin vernos? Ah, tú Eres acabando unos soldados y una avalancha Sé que has estado expuesto a Mako Por tu mirada Dime, traidor ¿Cómo te llamabas? Klaus Disculpe que le pregunte Pero no se me puede exigir Que recuerde el nombre de cada persona A menos que te hayas convertido En otro Sephiroth Sí, Sephiroth Era brillante Quizá demasiado brillante Sephiroth Al diablo con todo esto Este lugar va a estallar con un buen bang Muy pronto Justo lo que merecéis Y tamaño de desperdicio de buenos fuegos artificiales Solo para librarnos de sabandijas como vosotros ¿Sabandija? ¿Eso es todo lo que puedes decir? ¿Sabandija? Los Shinra sois vos sabandijas Se exterminan del planeta Y eso te convierte en el rey sabandija Así que cállate, gusano Estás empezando a aburrirme Soy un hombre sumamente ocupado Así pues, si me disculpáis Hay una cena a la que debo atender ¿Una cena? No nos vengas con esas Ni siquiera he empezado todavía contigo No obstante Hice los preparativos Buscando un compañero de juegos Para todos vosotros ¿Qué ruido es ese? ¿Qué demonios es esto? Ojo, qué pequeñito es Mira rompeaire El soldado del Tecno Fue creado por nuestros departamentos De desarrollo de armas Estoy convencido de que los datos que extraerá De vuestros cadáveres Nos serán de gran utilidad Para futuros experimentos ¿Un soldado automata? Y ahora, si me disculpáis Aguarde, presidente Venga, Cloud Tenemos que hacer algo con él O sea, la coña es que No es soldado del Tecno, ¿no? ¿Cuál es el nombre real? Se supone que es eso, ¿no? Está mal traducido ¡Epa! ¡Socorro, Cloud! ¿Esta cosa es mi nombre de soldado? De ninguna manera No es más que una máquina Me importa un bledo o lo que sea Voy a detenerlo ¡Vamos! Ataque lateral Vale, magia Este tiene cura Juego y hielo Juego y hielo nada, ¿no? Funcionamiento del programa 1 Si no, a ver Tecno soldado A ver, soldado del Tecno No suena A ver, suena raro Pero bueno Es que vaya cracks Los traductores estos ¿Es seguro? ¿Es seguro? Pistola detrás Vale Vale, límite de Barre Bombardero Vale, uh Gran tiro Vale Necesitamos una cura ahora 302 quita Ah, que por detrás quita más guita ¿No? Joder, no mucho 639 Pues por delante Le he reventado Ahí está Esto es el gran soldado del Tecno Aro de titanio Adiós Va a estallar Vámonos, Tifa Barret ¿Es que no puedes hacer algo? ¿Ni una maldita cosa? Cloud Por favor, no te mueras No puedes morirte Hay tantas cosas Hay todavía tantas cosas Que quiero decirte Lo sé, Tifa Eh, vas a recobrar Vas a recobrarte Vas a recobrarte Tienes que ser fuerte No sé si puedo resistir Tienes que ser fuerte Ocupaos de vosotros mismos Yo estoy bien Pero cuidad de Tifa Bien Te ha metido todo esto Hombre, es que los buses del Remake Son demasiado pesados Muy, muy pesados Deja de hablar como si esto fuera al final De acuerdo entonces Nos vemos Anda Los píxeles ¿Estás bien? ¿Me oyes? Sí Entonces, atrás Podrías pasar con las rodillas despellejadas ¿Qué significa entonces? ¿Qué tal ahora? ¿Puedes levantarte? Ah, ahora es cuando caigo en la iglesia ¿Qué quieres decir con entonces? ¿Por qué no ahora? No te preocupes por mí Ocúpate solo de ti mismo ¿Puedes moverte? Lo intentaré Lo intentaré Oh, se ha movido ¿Qué tal eso? Tómalo con calma Poco a poco ¿Hola? ¿Hola? Lo sé Oye, ¿quién eres? ¿Hola? 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 Ahí está ¿Estás bien? Esto es una iglesia en el suburbio del sector 5 Hombre, realmente no, eh Porque donde ha caído es barro Ahí no hay planta De repente caíste de arriba De verdad que me asusté Todavía se ha hecho Todo se ha hecho añicos El techo y el macizo de flores Deben haber amortiguado tu caída Tienes suerte Macizo de flores ¿Es tuyo? Lo siento No pasa nada Las flores aquí son bastante resistentes Porque es un lugar sagrado Dicen que en Midgard no crece ni la hierba ni las flores Pero por algún motivo las flores sí ¿Cómo? No crece ni la hierba ni las flores Pero por algún motivo las flores sí Grandes Me encanta este lugar Ay, ojo Cast Que... Hay que cambiar lo de... Lo de las frases esas No sé por qué expulsa a la gente Por poner muchas cosas siglas No hagas caso de eso, eh Pues ya nos veremos ¿No te acuerdas de mí? Claro, te he visto antes Sí, recuerdo Eres el borracho del suburbio A ver, voy a decir lo de las flores Pues digo lo del borracho ¿Qué pasa? ¿Se enfada o algo? Oh, soy tan feliz Pero no me compraste flores No me lo pediste Bien, de acuerdo Dime, ¿tienes materia? Sí, un poco Hoy en día se puede encontrar materia en cualquier parte Pero si no me preguntó Si quería flores Creo, eh Cuando la vi Le dije Vete Que se cae el techo Y se fue corriendo No había dicho nada más Pero la mía es especial No sirve para absolutamente nada Para nada Probablemente es que no sabes cómo utilizarla Sí, sí que sé Lo que pasa es que no funciona Tenerla me da seguridad Era de mi madre Me apetece hablar ¿Te apetece a ti? Después de todo Aquí estamos de nuevo, ¿no? Vale, me parece Dime, dime cosas Espera aquí Tengo que echar un vistazo a mis flores Será un minuto Vale Esas también Esas también Vale Está aburrida Está muy sola Ah, que me puedo mover Solo un poco más Oh Ahora que lo dices No nos conocemos, ¿verdad? Pero vamos a ver Acabamos de hablar de que nos hemos visto antes Ah, o se refiere a otra cosa Me llamo Ah, vale Que quiere decirme el nombre Así sí Yo soy Aeris La florista Me alegro de conocerte Mi nombre es Cloud Ah, ojo Mira Aquí me veo por ahí Yo Hago un poco de todo Oh Un criado para todo Sí Hago lo que hace falta Que es tan divertido ¿De qué te ríes? Perdona Solo Vale Este Solo de fondo Me vas a poner Así no, ¿eh? Lo siento Error mío Este Contra este luchabas En el otro ¿No? A ver Pues déjame pasar Cabrona Cloud No dejes que se te acerque Hombre Si yo me quedo quieto No viene Igual si me acerco yo Ahí poco a poco No me ha visto No me ha visto, ¿eh? Bueno, va Ahora en serio ¿Quién eres? No te preocupes por mí Ah ¿Solo era eso? Dime, Cloud ¿Has sido guardaespaldas alguna vez? Tú haces de todo, ¿no? Sí, eso es Entonces Sácame de aquí Llévame a casa De acuerdo Lo haré Pero te costará algo Bien Pues veamos Se agachan los pantalones ¿Qué tal si salimos juntos una vez? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no? No sé quién eres, pero... No me conoces ¿No me conoces? Te conozco Oh, sí Te conozco Ese uniforme Ey Este es un poco raro Calla Espía de Shinra Reno Ah, Reno Es verdad Reno Lo que quieres fuera No lo he decidido aún No luches aquí Vas a destrozar las flores La salida está allí detrás Vale Ahora es cuando oímos Oye, y la parte Ya voy a... Otra vez voy a nombrar el remake No se supone que Iris veía Como fantasmas o algo Porque sé que en esta parte salían Y al principio cuando la conocías también Pero de aquí de eso no se ha dicho nada Eran ojos de Mako Sí, de acuerdo A trabajo, a trabajo Oh Y no pisas las flores Eh, Reno Las ha pisado Las ha destrozado Te irán los infiernos Ah, vale Eso no existe aquí, ¿no? Y se supone No ha llegado ahí, creo, aún Pues se supone que Uno de los bosses que era una moto Eh, una moto no Era un motorista Eso tampoco existe, ¿no? Aquí ¿Cómo, cómo? ¿Qué somos los jugadores? Pues se llama Uno de los fantasmas Lo eres tú Puede ser el eco supremo Hola Vaya salto Allí están Allí Cloud Aquel Ya veo No parece que vayan a dejarnos escapar No, si lo dicen por bien Yo creo que os llevaréis bien Entre vosotros No podemos dejar que nos atrapen, ¿no? De modo que es que luego nos queda una alternativa Iris, por aquí No, no, no De acuerdo Yo los mantendré a raya Bien Aseguradiré que no pasen Los ancianos escapan Atacad Atacad Venga Es como se ha caído Como un muñeco ¿Crees que los habíamos matado? No deberían resistirse Diablos Cloud Ayudadme Madre ¿Qué ocurre? A Iris Vamos a luchar Hey He entendido Ah, que lucho con ella Vale Pensaba que bajaba Cloud Ah, me quito Uno ¿Cómo, cómo? Espérate Te voy a acabar la lucha y te leo Vale ¿Y qué has dicho qué? Los ecos en el remake A ver Los ecos en el remake Hacen por cumplir Lo que ocurre en el original Hasta que entras y lo destruyes Por eso es romper El destino Square Enix ya tiene carta blanca Para hacer lo que quiera Vale Por eso también lo de Los jefes finales ¿No? Eran como O sea, es que no me acuerdo Pero esos bosses tampoco existen aquí Los finales finales Sefirot no Los de antes O los de después No me acuerdo A ver Yo soy de los pocos Que no he podido criticar El remake Porque como no había jugado Este antes No tenía una Una versión Distinta ¿Sabes? Yo iba De cero A Eris O combate Neo Midgar Sabe que es el compañero de él ¿No? De Cloud Bosque Bosque Boscast Si me pongo Jugar aquí A Kingdom Hearts A Bosque Le da algo ¿Sabes? ¡Gracias! ¿Lo del karaoke no está allí? ¿Cuántos puntos llevamos? No vamos a llegar, ¿eh? Falta 3 días Pero bueno, lo reinicie... Realmente es imposible llegar Son muchos puntos Claude, ayúdame Eh... Joder Ahí está pendiente el Metal Gear aún, ¿eh? No me la pasaré nunca Pues lo estoy haciendo, o sea... No sé cuál es el orden Hagas spoiler, sinvergüenza Joder Ah, pero él no lo puede mover Ah, ya está arriba A ver, ya lo sabía Pero bueno, por si acaso Iris, por aquí El Steven lo está jugando ahora, el Death Stranding, ¿no? Y solo hace que mear por ahí Solo juega para mear ¿Qué le pasa a Iris? ¿Qué le pasa a Iris? Ah... Adiós Adiós O sea... ¿Cómo puede ser que estén en esa casa? Me parecen unos gigantes ahí Jaja, me estoy... Me están buscando de nuevo ¿Quieres decir que no es la primera vez que te buscan? No Son los turcos Hmm... Los turcos son una organización de Shinra Buscan posibles candidatos para soldado ¿Tan violentamente? Cree que estaban raptando a alguien También están implicados en un montón de asuntos subturbios aparte Espionaje, asesinato, ya sabes Tienen ese aspecto Pero... ¿Por qué te buscan? Ha de haber una razón, ¿verdad? No, en verdad no Creo que piensan que tengo madera para estar en soldado Puede que sí ¿Quieres unirte a ellos? No sé Pero no creo que esos tipos se apoderen de mí Entonces, vayámonos Oye, ¿cuándo hay un punto de guardado? Que yo tengo que dormir, ¿eh? Que mañana no me levantaré Espera, espérame Joder Vaya hater Uff Eh, más despacio No me dejes Curioso Creía que estabas formado para estar en soldado Eres terrible Eh, Cloud ¿Has estado alguna vez en soldado? Estuve ¿Cómo lo has sabido? Tus ojos Tienen un brillo extraño Este es el signo de los que han sido infundidos con Mako Una marca de soldado ¿Pero cómo has podido saberlo? Te lo acaba de decir, que por los ojos ¿Nada? ¿De verdad? ¿Nada? Bueno, vayámonos ¡Guardia! Jajajajajajajajajajajaja ¡Jajaja! Mi casa está allí. Apresúrate antes de que vengan. Ah, que hay combates también. Sí, hombre. Pero desde el tránsito no lo tengo. Es un juego que me da miedo. Porque tiene pinta de ser muy pesado. Ya no estará tan caro, ¿no? Estará barato. Si se lo ha pillado Steven. Ah, mira. A la guarda. Vale, pues... Hasta aquí por hoy. Dos horas y media, tú. Se me ha pasado volando. Bueno, a la mañana... A la mañana seguimos. Tengo curiosidad. Ah, mira. Esto... Porque está... A ver. Vas a ver dónde se queda el remake y qué vas a decir. ¿Todo esto es para ese tramo del juego? Sí, sí, no. Lo estoy notando ya. O sea... Esto... Dos horas y media creo que es... Cinco horas, ¿no? En el remake. O sea, aún estaría por... Yo creo que subiendo al reactor ese aún. ¿Qué iba a decir? Lo de... Lo de caer y si esté a la derecha... Es por lo de ataque y defensa, ¿no? Aquí también se puede poner eso. Ah, vale. No, no. Anotado. Vale, pues ahora sí. Lo voy a dormir... Y mañana seguimos. Vale. Buenas noches. Buenas noches.